Agentes de la Policía Nacional de Alicante y Burcia han procedido a la desarticulación de una organización criminal relacionada con la mafia albanesa por los supuestos delitos de tráfico de drogas y falsedad documental, cuando pretendían instalarse de forma permanente en esta zona, alquilando diferentes viviendas con documentación falsa para la financiación de su principal actividad delictiva, el tráfico de seres humanos. La investigación desarrollada por los agentes especializados de la Policía Nacional sobre esta organización criminal asentada en la provincia de Alicante y con la pretensión de expandirse a la región de Murcia, detectó la presencia de una mujer integrante de la organización en un conocido centro de negocios de la ciudad de Murcia, cuando se disponía a cerrar un acuerdo con agentes inmobiliarios para el alquiler de viviendas en zonas costeras de Murcia y Alicante.